El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central Carlos Fernando Galán se dispara como candidato a Alcaldía de Bogotá Última encuesta del Centro Nacional de Consultoría da ventaja de 8 puntos a Galán Sobre Claudia López, el mexicano Carlos Slim Y un consorcio chino únicos oferentes para el Metro de Bogotá Esta es la verdadera historia de Aida Merlano De humilde cuna a víctima de la clase política Exfiscal Néstor Humberto Martínez se queja de congelamiento de investigaciones a clase política del Atlántico Exfiscal habla sobre las dos caras de la paz y revela desconocida petición de Uribe a Santos Ni Uribe ni yo fuimos ni somos enemigos de la paz, afirma Néstor Humberto Interpol busca por todo el mundo a Aida Merlano Canciller ordena alerta en fronteras Mil justicia anuncia reforma al INPEC Andrés Pastrana dice que el conservatismo no puede andar con totumas pidiendo puestos Zambara durante audiencia en el Congreso sobre barrios ilegales en Bogotá Alza de combustibles en Ecuador provoca violentos desórdenes en Quito Declaran estado de emergencia Buenas noches, nuestros secretos de hoy Uno, las contralorías de 194 países manifiestan su respaldo al nuevo modelo de control fiscal que comenzará en Colombia Dos, el Ministerio de Salud alista un decreto para promover la elaboración y venta de cerveza artesanal Tres, todos quieren que la corte apruebe la ley de financiamiento pero los bancos hacen observaciones Primera ñapa Alerta de la Procuraduría por amenazas a candidatos Y mi ñapa Cambios en la liquidación de Salud Co Uno, dos, tres y las dos ñapas al cierre Con Claudia Palacios y Margarita Ortega Buenas noches, Carlos Fernando Galán tomó hoy el primer lugar en la encuesta de intención de voto para la Alcaldía de Bogotá Que realizó el Centro Nacional de Consultoría para CMI Estos son los resultados del último sondeo Si las elecciones para elegir alcalde de Bogotá fueran el próximo domingo ¿Por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Carlos Fernando Galán, 34% Claudia López, 26% Miguel Uribe, 13% Holman Morris, 12% ¿Votaría en blanco? 9% ¿Por ninguno? 3% ¿No sabe, no responde? 3% El comparativo de las últimas tres encuestas del Centro Nacional de Consultoría y de CMI Arroja los siguientes resultados Carlos Fernando Galán, en agosto tenía 24%, en septiembre 23% y hoy sube al 34% de intención de voto Claudia López, en agosto tenía el 40%, en septiembre bajó al 34% y hoy tiene 26% de intención de voto Miguel Uribe Turbay, en agosto tenía 13%, en septiembre 16%, hoy tiene 13% de intención de voto Holman Morris, en agosto tenía 11%, en septiembre 9%, hoy tiene 12% de intención de voto Carlos Fernando Galán, en agosto tenía 21% de intención de voto no tenía el 50% de oposición de voto Carlos Fernando Galán, 37% Claudia López, 32% Holman Morris, 14% Miguel Uribe, 5% Entre personas de 26 a 40 años Carlos Galán, 28% Claudia López, 24% Esta es la ficha técnica. El director del Centro Nacional de Consultoría, Carlos Lemoine, comentó que el resultado de la encuesta que está esta noche divulgando CMI es una confirmación de la tendencia que desde hace tres meses venían mostrando sus estudios de opinión sobre el crecimiento de Carlos Fernando Galán en la intención de voto en Bogotá. Carlos Lemoine analiza que el primer lugar que esta noche tiene Carlos Fernando Galán en la competencia por la Alcaldía de Bogotá ya se venía trazando en sus anteriores encuestas. Desde el punto de vista de las masas electorales que se están moviendo, es evidente que se están moviendo los jóvenes. Galán gana 20 puntos entre los jóvenes y lo mismo se están moviendo mucho los estratos populares. La candidatura de Galán es superior a los partidos y es netamente popular, dice Lemoine. Galán gana 20 puntos en el Centro Democrático, gana en el Partido Liberal y pierde en el Partido Conservador. De tal manera que se va volviendo la candidatura de Galán una candidatura más roja, más liberal. El encuestador cree que estas tendencias ya están consolidadas. La tendencia es marcada y es muy difícil que los ríos se devuelvan. Pero el director del Centro Nacional de Consultoría advierte que en estas tres semanas que quedan dependerá de cada campaña vencer o perder. Bueno y tras conocerse los resultados de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y CMI para la Alcaldía de Bogotá, Carlos Fernando Galán dijo que no es triunfalista y envió un mensaje a sus seguidores para que no se confíen y para que busquen redoblar el apoyo para ganar la elección del 27 de octubre. Carlos Fernando Galán fue sorprendido con el resultado de la encuesta del Centro Nacional de Consultoría y de CMI visitando en la clínica del country a su esposa y a su nuevo hijo Juan Pablo. Aceptó interrumpir su actividad familiar para comentar los números que lo favorecen a tres semanas de la elección. Pues es un compromiso muy grande el que tenemos. Estamos buscando cambiar la manera de hacer política y llevar eso a la alcaldía para que la alcaldía pueda resolver muchos problemas que sufre el ciudadano en el día a día. Galán reafirmó su decisión de ser respetuoso con sus rivales y con la ciudadanía en esta campaña electoral y dijo que esa será su marca en la alcaldía. Porque creo que la pelea política sí ha afectado la solución de los problemas, no ha permitido realmente avanzar en lograr cosas que necesita la ciudad. Entonces esto es un compromiso muy grande porque estamos cambiando la manera de hacer política y tenemos que llegar a la alcaldía a cambiar la manera de gobernar para la gente. En su concepto la mayoría de los bogotanos piensa como él, sin ataduras a los partidos o a los caudillismos. Esto es una ciudad rebelde que no traga entero y yo creo que nuestra independencia, que es real, que la hemos demostrado con decisiones concretas, con la manera de hacer política, está calando y es lo que nos va a llevar a ganar la elección. Galán aseguró que está preparado para recibir ataques y ofensas en lo que resta de la campaña. Entre tanto, se cerró la licitación del Metro de Bogotá. Un consorcio del que hace parte el grupo del empresario mexicano Carlos Slim y otro de varias firmas chinas se disputan la construcción de la primera línea. El 21 de octubre se conocerá el ganador del contrato. Dos consorcios, Metro de Bogotá liderado por el magnate Carlos Slim y APCA Transmimetro de origen chino, son las dos únicas firmas que aspiran a quedarse con el Metro de Bogotá. Bogotá aseguró el Metro, esto significa que hay confianza en las instituciones. El 21 de octubre se conocerá el ganador, responsable de la construcción y operación de la primera línea del Metro. El contrato quedará en manos de la propuesta más económica, que según las presentadas el día de hoy, podría ser el consorcio chino APCA Transmimetro. Hoy se presentaron dos ofertas con precios muy diferentes, con precios competitivos entre ellos. Este jueves, tres firmas desistieron de participar, APCA Metro Capital, Sunrise y Unión Metro Capital. Es muy posible que algunos de esos seis grupos, al conocer esas reglas, que son exigentes, hayan perdido el interés. La construcción del Metro, que irá desde Bosa hasta la Caracas con 72, iniciará en abril del 2020 y empezará a operar en el 2025. CMI consultó en Barranquilla la historia de Aida Merlano, una mujer de origen humilde que, según varias personas que conocen su trayectoria, se convirtió en una víctima de los caciques políticos de la región. En estas casas, quien era del barrio Buenos Aires, un sector modesto de Barranquilla, se crió Aida Merlano. En estas calles, inició su trabajo político bajo el amparo del clan Herley. Tenía 15 años. Bastante humilde espiritualmente, ¿no? Tratable con la gente, sociable, amigable. Visitaba mucho el barrio Carrizal, Buenos Aires, aquí, siempre dando vueltas por el sector, saludando a la gente. En este barrio y en el sector de Carrizal, Aida se convirtió en una cazadora de votos, líder barrial o popularmente llamada mochilera. Se vuelve líder barrial del clan Herley, que ha sido uno de los clanes más poderosos del Caribe y del país. Muy famoso por sus prácticas en la política tradicional. Creadores en Barranquilla, o se dice que fueron creadores en Barranquilla, el famoso TLC, Texas Ladrillos y Cemento, que entregaban en barrios populares a cambio de votación. Pero a ella la describen como una mujer muy ambiciosa, que tenía muchas ansias de poder y de salir adelante, digamos. Y ella encontró en la política un vehículo de movilización social. Su primer matrimonio es con un taxista. Luego se casó con un desmovilizado del EPL y es ahí donde empieza a sentir el poder político de Julio Gerlein. Su belleza enloquece a unos y a otros. Seductora y bailarina por excelencia, Aida va conquistando corazones y cambiando su estrato económico. Uno de los grandes contratistas de este país y quien fue el músculo económico por muchos años de su hermano Roberto Gerlein en Senado. Entonces empieza su verdadera transformación. En el 2011 es elegida diputada y dos años después es congresista con la votación más alta del Atlántico. Tiene 28 años y ya es la consentida del poder político más poderoso de Barranquilla. Otras soluciones alternativas. Aida Merlano subió como palma y bajó como coco. Ella se convirtió en el 2018 en senadora, pero su candidatura generó una fractura en dos de las casas políticas más poderosas del Atlántico. Con su vertiginosa carrera generó celos en las clases políticas. Su caída ya se preparaba. Dos razones fueron fundamentales. Haberse igualado a la sangre azul de la política barranquillera, sin recordar su origen humilde y su falta de grandes apellidos. La segunda, otro gran político se enamora perdidamente de ella y su clan se da cuenta que es necesario eliminarla políticamente y sacarle todos sus pecados para aniquilarla. Queda entonces en medio de una batalla tribal que decide sacrificarla. No estoy de acuerdo. Aquí en el barrio Buenos Aires, sus vecinos y quienes conocieron a Aida Merlano solo esperan que algún día esté donde esté la prófuga ex senadora, algún día cuente la verdad sobre los clanes políticos barranquilleros y desenmascare así a una clase corrupta que la utilizó y luego la desechó. El ex fiscal general Néstor Humberto Martínez pidió que se hagan públicas en las grabaciones de la fiscalía sobre la empresa criminal a la que pertenecía la ahora fugitiva ex congresista Aida Merlano. Néstor Humberto Martínez, quien como fiscal descubrió el escándalo de la compra de votos en el Atlántico en cabeza de Aida Merlano, dijo a CMI que ella era apenas un eslabón de la gigantesca cadena de delitos electorales. Aida Merlano forma parte de esa estructura de compra de votos, pero ahí hay una estructura más amplia que es la que hay concejales, diputados, hay líderes políticos y eso es lo que tiene que salir a flote como resultado de estas investigaciones. CMI le preguntó por la demora en el avance de las investigaciones. La verdad es que no deja de ser preocupante que en Barranquilla esos casos no han avanzado suficientemente. Le doy un ejemplo, en la audiencia de imputaciones que se han hecho allá se ha pretendido que la ciudadanía conozca los audios de algo que es francamente pecaminoso y es como se compraban masivamente votos allí en la ciudad de Barranquilla. El ex fiscal lamentó que un juez de Barranquilla haya decidido hacer audiencias reservadas, lo que ha impedido que la ciudadanía se entere de lo que ha pasado. Y a través de una solicitud formal, la Dijín de la policía solicitó a la Interpol que emita una circular naranja contra la ahora prófuga excongresista Aida Merlano. Esta circular se usa contra los fugitivos y tiene los mismos efectos que la circular roja, es decir, activa la búsqueda y captura de las personas en los 194 países miembros de Interpol. La solicitud dice que Merlano supone un peligro grave e inminente para la seguridad pública. El Tribunal de Ética Odontológica abrió investigación sobre las faltas que presuntamente habrían cometido los odontólogos que se ven en el video en los instantes previos a la fuga de Aida Merlano. Los magistrados tienen la potestad de imponer sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión por cinco años de la tarjeta profesional. El gremio de los odontólogos manifestó su molestia por las acciones de los investigados. Y el odontólogo Javier Sely, vinculado a la investigación por la fuga de la excongresista Aida Merlano, le pidió a la Fiscalía que le permita ampliar su declaración sobre el caso. En este comunicado firmado por los abogados de Sely, los juristas mencionan que su cliente no conocía el plan de la excongresista e indicaron que entregarán las explicaciones correspondientes a las autoridades. La Fiscal Delegada para la Seguridad Ciudadana, Claudia Carrasquilla, reveló que la Fiscalía no ha emitido ninguna orden de captura en contra de los presuntos cómplices de la fuga de la excongresista Aida Merlano. La Fiscalía avanza con la identificación de las personas que participaron en la fuga de la excongresista Aida Merlano y la entidad aclaró que por el momento no se ha expedido ninguna orden de captura. Identificar quiénes son esas personas que aparecen en esos videos para establecer su posible participación en alguna conducta delictiva. El delito que se está investigando en este caso tiene relación con un presunto favorecimiento de fuga de presos, caso por el que incluso ya fue llamado a declarar el odontólogo Javier Sely. Tiene un sujeto activo calificado muy específico y es quién tiene la custodia sobre esta persona y por esa razón nosotros aún no hemos tomado ninguna decisión dentro del proceso penal. Asimismo, las autoridades señalaron que siguen los operativos para dar con el paradero de la excongresista. Bueno, y el presidente Iván Duque ordenó redoblar los esfuerzos para capturar a la profuga excongresista Aida Merlano, mientras que el canciller Carlos Holmes Trujillo aseguró que Migración Colombia está alerta para evitar que salga del país. Desde Valle de Upar, donde asistía a la inauguración de obras recreativas, el presidente Duque fue categórico. Hay que capturarla, hay que capturarla, la vamos a capturar. Y en Bogotá el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que Migración Colombia está en alerta máxima para evitar que Aida Merlano salga del país. Tiene dos registros, uno por la pena que está cumpliendo y otro por fuga de presos y el director de Migración ha ordenado que el envío de las fotografías a los distintos puntos migratorios, al igual que la tarjeta de cadáctilar, para incrementar las precauciones que en este momento existen. Es decir, está en alerta la migración para evitar que ella se fuge. En alerta. Para evitar que ella se fuge. Así es, así es, en alerta. El gobierno nacional manifiesta que recapturar a Aida Merlano es una prioridad. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que se necesitan cambios estructurales en el Instituto Penitenciario y Carcelario. Según la titular de la cartera de justicia, detrás de este episodio hay una cadena de errores. Hubo una ruptura y un incumplimiento en los protocolos del INPEC. Si nos ponemos a mirar, salió con una sudadera debajo de su ropa que había que requisar estar pendiente. Para la ministra, la situación tocó fondo. Pensar en liquidarlo, que es una de las posibilidades, implica analizar también qué viene. No puede haber una irresponsabilidad de decir vamos a liquidar porque es muy rico decirlo, pero qué viene. Por su parte, funcionarios del INPEC aseguraron que acabar con la entidad no es la solución. La solución para el sistema carcelario es fortalecer con recursos humanos y técnicos nuestra función resocializadora. Por ahora, el Ministerio de Justicia está analizando hojas de vida para nombrar al nuevo director del INPEC. Hay alerta en Colombia por la forma como se disparó el número de pacientes diagnosticados con cáncer de seno y de piel. La preocupación en la comunidad médica tiene que ver con la forma como aumentó en Colombia el número de pacientes diagnosticados con cáncer de seno o de piel. Según el Centro Internacional de Investigaciones Globocan, en 2018 se registraron 13.380 casos de cáncer de seno, 7.000 más que los diagnosticados en 2012 cuando la cifra llegó a 6.000. Obviamente sumado a los estilos de dieta, a los factores hereditarios, pues obviamente una mujer va a estar en riesgo permanente de desarrollar un cáncer de mama. Respecto al cáncer de piel denominado melanoma, la cifra en 2018 llegó a 1.907 nuevos casos, 704 más que los 1.203 diagnosticados hasta 2011, según el Instituto Nacional de Cancerología. Se están diagnosticando más cáncer en etapas mucho más tempranas que lo que habíamos encontrado previamente, que son mujeres con cánceres mucho más avanzados. Para prevenir el cáncer de seno, la recomendación es el autoexamen y para el melanoma el uso de bloqueador y, por supuesto, evitar la exposición al sol, sobre todo en los niños. En general, en Colombia hay 275.348 personas diagnosticadas con cáncer. Con un fuerte discurso contra su partido, el expresidente Andrés Pastrana participó en el evento de conmemoración de los 170 años de conservatismo. Dijo que la colectividad anda con Totuma en mano ofreciendo sus principios a cambio de puestos. En la conmemoración de los 170 años del partido conservador, el expresidente Andrés Pastrana, quien fue el último presidente de esa colectividad, en el periodo de 1994-1998, fustigó con dureza a su partido. El gran partido de Ospina y de Laureano Gómez es ahora una lánguida comparsa que acude al Palacio Presidencial con la Totuma en la mano, ofreciendo sus principios a cambio de unas cuantas migajas de burocracia, como se hizo vergonzosamente en el gobierno de Santos y su inconstitucional proceso de paz. Pastrana también reclamó que hoy no hay lucha ideológica, sino lucha burocrática. Hemos abandonado por completo la batalla por las ideas y hemos convertido el quehacer político en una mera e indigna pugna por la burocracia, hasta el punto de pensar que gobernar es nombrar, que gobernar es contratar. En el mismo evento, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez le pidió a su partido, el conservador, que abandere la reglamentación de la protesta social. Nosotros sabemos que la protesta es un derecho esencial en una democracia, disentir, reclamar, rechazar lo que el ciudadano considera que está mal en el Estado, pero una cosa es la protesta y otra en las vidas de hecho. Durante todo el día en Bogotá, dirigentes del Partido Conservador y altos funcionarios del Estado departieron sobre la situación nacional. Asistieron la presidenta del Consejo de Estado, el procurador general Fernando Carrillo y también invitados internacionales, como el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma. Una audiencia en el Congreso sobre barrios ilegales en Bogotá terminó en Sambra, cuando los habitantes de esas zonas increparon a los funcionarios del distrito, a quienes le reclamaron por la falta de soluciones efectivas para normalizar los predios. En medio de esta Sambra transcurrió parte de la audiencia pública organizada por el partido FARC por la legalización de barrios ilegales en Bogotá. Los habitantes de estos sectores no encontraron por parte de los funcionarios del distrito una respuesta a sus inquietudes. No nos sentimos identificados con las cifras que salen. Es decir, para los sectores que realmente más necesidad urgente tienen de vivienda, pues no han habido soluciones estructurales. Algunos habitantes de estos barrios llevan más de 40 años tratando de legalizar sus predios. El árbol flor amarillo sembrado por el Papa Francisco durante su visita al Parque Los Fundadores de Villavicencio fue envenenado. La planta fue sometida a un tratamiento para lograr su recuperación luego que las autoridades notaran un cambio en el color de las hojas. Inicialmente se cree que fue rociado con un tipo de combustible que aún no ha sido determinado. La Iglesia Católica de la Ciudad rechazó el acto al que describió como acto de intolerancia. En el segundo día del Congreso de las Aseguradoras, el superintendente financiero Jorge Castaño anunció la puesta en marcha de un seguro para los constructores. En la heroica Edgar Leighton, Edgar, detalles de la información. Muy buenas noches desde el Congreso de Faseco, la que se realiza en Cartagena. El superintendente financiero Jorge Castaño aseguró que los constructores que quieran adquirir un seguro para proteger a sus compradores de fallas estructurales lo podrán hacer a partir de hoy. Esta es la reglamentación de la ley que busca evitar casos como el SPACE en Medellín. Hoy las compañías de seguros que decidan poder avanzar en este esquema lo van a poder adelantar. Nosotros lo que finalmente nos interesa es que no haya un desastre. Cubre las contingencias de colapso de la edificación vendida. Ya hay aseguradoras interesadas en emitir este tipo de pólizas. Facilitando la entrada anticipada del seguro decenal. Castaño hizo un llamado a las aseguradoras para que no restringan la expedición del SOAT. Vamos a trabajar con la industria para asegurar que todos los colombianos que deseen adquirir el seguro obligatorio para accidentes de tránsito lo pueda hacer. Además, reveló que en el país 46% de los vehículos no cuentan con SOAT. A pesar de que hay cerca de 14, 15 millones de vehículos con matrículas vigentes, tenemos solamente 8 millones o algo de ese estilo expuestos. Es decir, que han adquirido o que tienen vigente una póliza de seguro obligatorio para accidentes de tránsito. Finalmente, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, aseguró que en materia de seguros, el país está desprotegido ante una catástrofe natural. Desde Cartagena de Indias, Edgar Leighton, CMI, La Noticia. Edgar, gracias. Buenas noches. La Federación de Cafeteros reportó crecimiento del 4% en la producción de café al cierre de septiembre. El aumento se da como consecuencia de las condiciones climáticas favorables en las regiones donde se cultiva el grano, lo que permitió un mayor afloramiento de las plantas. La producción de café en los últimos 12 meses alcanza los 13,8 millones de sacos. La Superintendencia de Transporte abrió investigación a varias aerolíneas por incumplir con el pago de reembolsos a sus usuarios. La superintendente Carmen Ligia Valderrama reveló que ya fue abierto el primer pliego de cargos contra Viva Air por presuntamente incumplir con los plazos establecidos para realizar la devolución de dinero a los usuarios cuando estos ejercieron el derecho de retractación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,88% a 1,588 puntos. La acción preferencial de Corfi colombiana fue la que más subió con una valorización de 6,24% a 24,860 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más cayó con una pérdida de 2,59% a 17,280 pesos. También la acción del Grupo Argos fue la más negociada de la jornada al movilizar más de 22 mil millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3,467 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1,260 pesos y la venden entre 1,310 pesos. Un euro cuesta 3,783 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con dos centavos. El azúcar se transó en 12,74 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 52 dólares con 38 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 57 dólares con 67 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2,945 pesos. El Ecuador se encuentra bajo estado de excepción luego de las violentas protestas desatadas tras el anuncio del gobierno de eliminar los subsidios a los combustibles. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno desató la peor crisis social de su gobierno tras la proclamación del Decreto Ejecutivo 883, que eliminó un antiguo subsidio de combustibles que desde hoy significó un aumento de hasta el 123% en el precio de la gasolina. La medida fue fuertemente rechazada por los gremios transportistas que convocaron a un paro nacional que paralizó al país y al que se fueron sumando distintos movimientos sociales y sindicatos. Pero las movilizaciones se tornaron violentas y los saqueos, bloqueos de vías, enfrentamientos con la policía y actos vandálicos se convirtieron en los protagonistas de este intento de presión en la calle para obligar al presidente a derogar el decreto que catalogaron como un pajetazo. He dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Sin embargo, se encontraron con la mano firme de Moreno que ratificó la eliminación del subsidio y para controlar la crisis declaró el estado de excepción en todo el país por 60 días. Y en Perú, el presidente Martín Vizcarra posesionó a su nuevo gabinete ministerial tras la crisis política desatada por la disolución del Congreso. En una ceremonia en el Palacio de Gobierno de Perú, el presidente Martín Vizcarra juramentó a sus 19 nuevos ministros, entre ellos 11 hombres y 8 mujeres, que entrarán en reemplazo del antiguo gabinete que se vio obligado a renunciar cuando el Congreso le negó la cuestión de confianza al gobierno para reformar el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional. El nuevo gabinete ministerial estará encabezado por Vicente Ceballos, uno de los hombres de confianza del mandatario peruano, que ahora sustituirá a Salvador del Solar. Perú se ve inmerso en un terremoto político tras la crisis generada por la disolución del Congreso y el llamado a elecciones anticipadas por parte del mandatario peruano. En minutos, nuestros secretos de hoy. Las Contralorías de 194 países manifiestan su respaldo al nuevo modelo de control fiscal que comenzará en Colombia. El Ministerio de Salud alista un decreto para promover la elaboración y venta de cerveza artesanal. Primera ñapa, alerta de la Procuraduría por amenazas a candidatos. Y mi ñapa, cambios en la liquidación de Salud Co. Uno, dos, tres y las dos ñapas después de Pregunta a Yamit. Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta a Yamit con la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ¿usted cree que las ideas que propone son ejecutables? Sí, 76,96%. No, 23,04%. Muy buenas noches. El señor exministro y exfiscal, Néstor Humberto Martínez, acaba de lanzar un libro sobre las dos caras de la paz, en donde narra historias que él vivió y que él protagonizó muchas veces sobre cómo llegó finalmente el país al acuerdo de paz con las FARC. Es nuestro invitado de esta noche. Las dos caras de la paz, doctor Néstor Humberto. ¿Cuáles son las dos caras? Pues muchas gracias, Yamit. Las dos caras son la existencia de unos elementos o episodios ambivalentes que hay que ponerlos en conjunto para entender qué pasó con el acuerdo de paz y en el posconflicto. Por ejemplo, el gobierno de una manera decidida llevó al país a un acuerdo de paz para que se acabara el tema del narcotráfico también, que es el combustible de la guerra en Colombia. Y en el capítulo cuarto del acuerdo de paz se dice que se acabará toda relación con el narcotráfico. La otra cara es que lamentablemente un grupo minúsculo, reducido de los reinsertados, mantuvo relaciones según las evidencias que se lograron acopiar con el narcotráfico y con las disidencias. Dice, por ejemplo, Marlon Marín en una diligencia judicial... El sobrino de Iván Márquez. El sobrino de Márquez dice... Detenido en Estados Unidos. Que está detenido en Estados Unidos. Como testigo. Es testigo protegido del gobierno americano. En una diligencia con la fiscalía colombiana el 16 de mayo, dijo que Jesús Santrich me decía que él tenía comunicación con la gente de las disidencias y que la gente de las disidencias eran las que manejaban en algunos sectores del país la elaboración de la droga. Eso es muy delicado porque uno de los acuerdos de la esencia y que procuró con mayor énfasis los negociadores es que no hubiera ninguna relación con el narcotráfico y que se acabe el narcotráfico. Porque sería riesgosísimo que un partido que entra a la democracia mantuviera vínculos con las drogas ilícitas y sobre todo con el financiamiento ilícito que eso produce. Por fortuna, digamos, ese tumor está extinguido y hoy las directivas de ese partido y los 10 mil desmovilizados saben que ese es parte del acuerdo y que no puede haber ninguna relación con narcotráfico. Esa es una de las dos caras. En esto de las dos caras, la conclusión suya luego de su paso por la fiscalía es la de que la gente de las FARC que estaba negociando droga fue la que se retiró finalmente de las FARC, es decir, Iván Márquez y Santricho y compañía. Pero Timochenko y los demás que están aún dentro del proceso de paz y sometidos no tienen que ver nada con eso. Es más, hay un... No, pero es así. Es así. Hay un comunicado de Timochenko a la opinión pública que yo llamo valeroso donde le hace un reclamo a Márquez y le dice usted mantuvo unas relaciones inexplicables con un señor que era pariente suyo que es el señor Marlon Marín y usted tiene que explicar al país de esas relaciones porque el protagonista de todo esto terminó siendo Marín haciendo negocios para quedarse con el 5% de los contratos del posconflicto tratando de quedarse con la salud de la guerrillera y haciendo negociaciones con los carteles mexicanos para exportar cocaína hacia los Estados Unidos. Eso fue nefasto. Ahora, a usted le ha indicado, doctor Néstor Humberto, ¿por qué razón usted no divulgó todas las pruebas que tenían antes? Antes. Antes de que lo hiciera, pues. Antes de que fallara la JEP. Sí. Sí, eso no es cierto. Todas las pruebas que tenía la Fiscalía y el libro lo demuestra, eso es muy importante, invito a los lectores a que vean el capítulo 8 del libro, muestra que todas las pruebas que tenía la Fiscalía que eran grabaciones hechas al señor Marlon Marín daba cuenta de esa transacción sobre narcóticos y las fechas formaban parte judicializadas por un juez de garantías de que todo eso había ocurrido después del 1 de diciembre del 2016. Eso lo tuvo desde el primer día la Jurisdicción Especial de Paz. Lo que pedían era un video, un video que es de la operación que se hizo el 8 de febrero en la casa de Santrich, donde van los mexicanos y estaba Marlon Marín y entregan un billete. Sin audio y nada. Exacto. A nosotros, cuento aquí, el gobierno de los Estados Unidos nos permitió que para que se evidenciara que ellos tenían las pruebas nos dieron un video editado sin audio. Entonces eso no era prueba de nada. Y el gobierno de los Estados Unidos, cuando tomó la decisión la jefe de darle la libertad a Santrich, inmediatamente colaboró con Colombia para que entonces el caso se desarrollara en Colombia y le entregó ese día, estamos hablando del 15 de mayo de este año, el video, pero antes la Fiscalía no lo poseía. En varios, aparte de su libro, doctor Néstor Humberto, dice usted que no es cierto que ni el expresidente Uribe ni ustedes fueran enemigos de la paz. ¿Cuál fue el origen de esa versión que circuló en su momento? Y aún circula. En Colombia no hay enemigos de la paz. Es que nadie puede decir que un sector de la sociedad es guerrerista y que quiere ver una confrontación para que haya muerte de sus hermanos. Eso no es posible. Sociológicamente es inexplicable. Y lo cierto es que aquí entrego todas las evidencias documentadas. Todo esto está soportado en 43 cartas que escribí a lo largo de esos tres años sobre el proceso de paz. Primero, al mes de haber llegado a la Fiscalía, dije, cuidado con el narcotráfico. Eso lo dije en septiembre del 2016. Le mandé una carta al ministro de Justicia. Se viene un boom de los narcocultivos y si eso llega a ocurrir, septiembre del 2016, se van a expropiar los dividendos de la paz. No va a haber paz en los territorios porque van a llegar sectores a quedarse con esos cultivos y a generar una nueva expresión de violencia en las zonas de consolidación. Eso lo dije en septiembre del 2016. Alguien dijo en esa época, uy, Martínez empezó a aguar la fiesta porque todos estábamos embriagados con el tema de la paz. Yo estaba llamando la atención, cuidado, cuando en ese momento había 70 mil hectáreas de coca en Colombia. Pues bien, tres años después había 200 mil hectáreas. La política antidrogas fue un fracaso y llegamos a generar el combustible de una nueva expresión de violencia. ¿En dónde? En esos territorios. Eso no es ser enemigo de la paz, eso es ser amigo de la paz y llamar a la responsabilidad del sector público para que en el posconflicto tuviéramos presencia de Estado en esos territorios. La situación final, ¿cuál fue? Que no llegamos oportunamente a esos territorios y la violencia que hemos experimentado y el crecimiento de los ilícitos lo vemos en Nariño, en el Cauca, en el nordeste antioqueño, en Santander. Entonces, todos esos llamados de atención que eran ruidos, que la gente oía y decía, ay, con eso se estaba molestando la paz. No, era para que la paz saliera bien. Por ejemplo, el tema de los activos. No, pero un momentito, un momentito. Antes de eso, usted califica en varias ocasiones en el libro al expresidente Uribe como patriota y hace una revelación que la verdad nosotros no conocíamos, que el presidente Uribe, después de que hizo las objeciones que el país conoce al acuerdo de paz, se reunió con usted y le dijo, dígale a Santos que no se pare nunca de la mesa de negociaciones, que no la interrumpa, que siga adelante. Eso es así. Eso es así. Esa fue, usted recordará, que no había ningún diálogo político entre el gobierno del presidente Santos y Uribe. Y a solicitud del presidente Santos, yo busqué una entrevista con el presidente Uribe y él quiso hablar conmigo como ministro de la presidencia. Al salir de esa reunión, que por cierto, cuento en el libro que había tal grado de periodistas que recuerdo ver al camarógrafo de SMI colgando del techo para poder hacer las tomas. Eso es cierto. Pero que usted no dijo la verdad, la verdad de lo que había pasado. Ah, yo no conté lo que había pasado porque eso tenía que quedar en la intimidad del diálogo. Lo que dijo Uribe. Exacto. Díaz a Santos. ¿Qué fue lo que dijo Uribe? Uribe en esa reunión... Perdón, ¿qué fue lo que dijo Uribe que hasta ahora usted lo revela? Como ya se nos acabó el tiempo para hoy, los invitamos a ustedes para mañana y continuar este diálogo con el exfiscal de Néstor Humberto Martínez. ¿Qué fue lo que dijo Uribe a través de Néstor Humberto Martínez lo que le mandó a decir al presidente Santos? Tema para comenzar el programa de mañana. Por ahora nos invitamos a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Acaba de terminar en Moscú el encuentro mundial de contralorías de 194 países que se realiza cada tres años. Esta cumbre concluyó con una manifestación de respaldo al nuevo modelo de control fiscal que se empezará a aplicar en Colombia y que aprobó el Congreso de la República. Lo que más llamó la atención de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, es el uso de la inteligencia artificial, la contextualización de casos y los nuevos controles preventivos excepcionales que, a diferencia de los controles previos, no son vinculantes. Al Congreso de las 194 contralorías que tuvo lugar en Rusia, asistió al contralor Felipe Córdoba para explicar los alcances de la reforma que impulsó en el Congreso. Recibió el respaldo de sus colegas del mundo. Por invitación de Colombia, el contralor del Perú, Nelson Shaq Yalta, estará en Bogotá a mediados de este mes. Más allá de las investigaciones por el caso Odebrecht, el contralor de ese país explicará la profunda crisis política que vive el Perú. El Ministerio de Salud tiene listo un decreto para promover la comercialización de cervezas artesanales alcohólicas que se han vuelto populares. La norma está amparada en el Plan Nacional de Desarrollo que hace referencia a la reducción de la carga regulatoria en la producción y comercialización de bienes y servicios para promover mayores niveles de formalidad empresarial. Para construir el decreto, cuyo borrador está en el despacho del ministro Juan Pablo Uribe, se tuvo en cuenta una solicitud de apoyo que habían presentado al Gobierno Nacional los microempresarios que producen y venden cerveza artesanal. Se habla de facilitar el trámite de los registros sanitarios y se enumeran las materias primas que pueden o deben emplearse en la elaboración de esa bebida. La cerveza artesanal negra se exporta a Taiwán, Australia, Jordania, Estados Unidos, Polonia, India y Dinamarca. Buenas noticias para los pequeños productores y vendedores de cerveza artesanal. Tres. Los bancos respaldan el llamado a la Corte Constitucional para que mantenga la ley de financiamiento. Pero, pero mantendrán la demanda que se instauró ante el mismo tribunal sobre uno de los artículos de la ley. Se trata de una sobretasa de 4% en el impuesto de renta, la que se irá desmontando un punto porcentual año tras año. Los banqueros, desde la discusión en la ley de financiamiento, señalaron que era una medida tributaria inequitativa. Por ello, la banca insistirá en que se declare inconstitucional. De acuerdo con la sobancaria, eliminar la sobretasa no representa efectos fiscales, ya que el recaudo de este tributo, que se calcula en 700 mil millones, ni siquiera se contempló en las estimaciones del Ministerio de Hacienda. La petición de los bancos parece procedente. Primera ñapa. Las amenazas contra los candidatos para las elecciones regionales siguen aumentando. La Procuraduría le pidió al gobierno activar los protocolos de seguridad para atender 147 casos documentados de amenazas. Según el Ministerio Público, hay cinco aspirantes a gobernaciones en riesgo, así como 56 candidatos a alcaldías, 73 a consejos, 8 a asambleas y 5 a juntas locales. Las regiones donde se presentan la mayoría de las amenazas son Antioquia, Arauca, Bolívar y Cauca. La Procuraduría tiene un puesto de mando unificado con la Fiscalía, la Policía, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior con el fin de hacer un seguimiento diario a la situación electoral del país. y miñaba. El superintendente de salud Fabio Aristizabal ordenó el cambio de liquidador de la EPS Salud Coop. Removió a Ángela María Echeverri, que estaba al frente del cierre de la que en su momento fue la EPS más grande del país desde junio de 2016. Le cuestionan que no logró resolver la venta de los activos de Salud Coop como las clínicas. Y ni qué hablar de los problemas que ha tenido la venta de Café Salud y ECIMED. En su reemplazo llega Felipe Negret, que se consolida como uno de los duros del sector salud. Negret y su grupo de abogados han tenido a su cargo la liquidación del Seguro Social, la del Sol Salud EPS, la del Monstruo de Caprecom, la de lo que quedó de Café Salud, la EPS indígena Manexca y Confacor. Hace pocos días lo pusieron como interventor de Cruz Blanca y ahora Salud Coop. Ahí les dejo la lista, porque si tienen alguna cuentica pendiente con esa EPS, ya saben con quién tienen que hablar. Yo lo llamé para que también prohíba los toros, ya que fue presidente de la Corporación Taurina de Bogotá. Y no me pasó el teléfono. Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí CMI Emisión Central. A continuación, El Sultán. En el Canal 1 estamos llenos de ti.